Yo nací en una ribera del Arauca Vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma, como el alma primorosa, del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño, con claveres de pasión, con claveres de pasión. Amo, lloro, río, sueño, y le canto a Venezuela con alma de trovador. Yo nací en esta ribera del Arauca Vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma, como el alma primorosa, del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño, con claveres de pasión, con claveres de pasión. Amo, lloro, río, sueño, y le canto a Venezuela con alma de trovador. Yo nací en esta ribera del Arauca Vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Amo, lloro, río, sueño, y le canto a Venezuela con una ribera del Arauca Vibrador. Amo, lloro, río, sueño, y le canto a Venezuela con una ribera del Arauca Vibrador. Amo, lloro, río, sueño, y le canto a Venezuela con una ribera del Arauca Vibrador. Amo, lloro, río, sueño, y le canto a Venezuela con una ribera del Arauca Vibrador.